El ministro de defensa de Israel, Abidor Lieberman, amenazó con destruir las defensas antiaéreas de Siria, si el país árabe vuelve a disparar contra los aviones israelíes. La amenaza llega después de que esta semana, aviones israelíes llevaran a cabo bombardeos en el área de Palmira, en el centro de Siria, en una zona que el ejército de Damasco acaba de recuperar de manos del grupo terrorista Estado Islámico. Según aseguró Lieberman, No tenemos ningún interés en intervenir en la guerra civil de Siria, ni a favor ni en contra del presidente Bashar al-Assad. No queremos un enfrentamiento con los rusos. El incidente provocó que el embajador israelí en Rusia, Gary Koren, fuera llamado a consultas por la cancillería rusa, para que diera explicaciones sobre el asunto. Mientras tanto, el ejército sirio y Hezbollah, han respondido a las amenazas israelíes, publicando fotos de los sistemas de defensa aérea de Siria, conformados por los S-200 rusos, como una advertencia a la fuerza aérea israelí. Horas después de la amenaza del ministro de defensa israelí, el llamado Observatorio Sirio de Derechos Humanos, ha informado que un dron israelí ha matado a un comandante sirio, en un ataque con aviones no tripulados en el sur de Siria, región fronteriza con los altos de Golán. Gracias. 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 Gracias.